ya estamos de regreso ya estamos de regreso un cachito vídeo ya llegó el internet poquito a poquito a donde llegue papá aquí los tenemos estos caballones escapados sigue escapado davison castillo sigue escapado miguelito sendales y en persecución aquí tenemos a jacobo welly tenemos a nuestro amigo 30 30 fred santos tenemos del equipo cuquillo melín encarnación del equipo ardil blower el el amigo matador del pinturas g3 a la actual de figuras team el osito medina del equipo de cabrón nuestro amigo sebastián rodas molina del agro mx john anderson y del equipo bici partes outlet y el equipo agricol nuestro amigo braya mantilla estos son los nueve caballones que van en persecución de nuestro amigo del alma davison castillo ya se escapó ya lleva más de 40 kilómetros solito los nueve y no lo pueden alcanzar los nueve caballones y no pueden alcanzar a los campeones cada bonito es lo bonito muchísimas gracias internet muchísimas gracias se va a ir ahorita subiendo se va a ir otra vez pero ya tenemos el segundo vídeo manual vamos con el tercero y al rato quien quiere el vídeo van a un minuto cuarenta pues sí pero imagínate nueve contra uno solo ay 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 pero es parte del show aquí tenemos al 30 30 el 30 30 se va a reservar el 30 30 se va a reservar para subir por el suelo y ahí con tronar la bomba de hiroshima pues la misma pregunta crees que si los alcancen o no crees que si los alcancen o no si estos hombres siguen trabajando como ahorita si se puede no no nos alcanzan primazo que mala figura que mala fuga la fuga va davison castillo y miguelito sendales lloreme castelán dice que no tú qué opinas primazo primo dile a la actual santi se quedó sí primazo santificado se quedó kilómetros faltan como 20 como 25 el osito medina aquí va del figurastín aquí va el osito medina el osito medina primazo aquí tenemos este chamaquito john anderson el niño de oro este es el niño de oro papá se había escapado con chema chema ramírez se le descompuso el asiento el choco el choco se quedó papá bien atrasito eso sí se los digo bien atrasito pero por lo mientras no y aquí los tenemos estos caballones estos caballones con toda la actitud del mundo se paran pedales se paran pedales jacobo güely puro san diego cuachayocla a ruedita va nuestro amigo sebastián rodas molina en persecución el amigo 30 30 luego va el osito medina del equipo figurastín atrasito va del equipo cuquillo melín nuestro amigo jesús encarnación luego con el número 29 va nuestro amigo del ardil flower el amigo randy el matador en el número 20 de vicipartes outle y agricol el amigo brian mantilla del número 05 el 05 va nuestro amigo adan actual adan actual es el que va allí siente ya los latigazos este muchachito siente ya los latigazos nuestro amigo john anderson primo dile adan actual que 500 no lo leí primazo pato huerta como medina parece que es el poblano creo que es de méxico primazo parece que él es de méxico que es de méxico y